Despierta triste pecador, oye sí, oye sí, porque te dice el Salvador, ven a mí, ven a mí, a tu penoso trabajar, preparo dulce bienestar, en donde puedas descansar, oye sí, ven a mí, yo soy la fuente del perdón, oye sí, oye sí, en mí hay vida y salvación, ven a mí, ven a mí, si del castigo huyendo vas, en mi refugio hallarás, y vida eterna gozarás, oye sí, ven a mí, los que me buscan con afán, oye sí, oye sí, jamás desatendidos van, ven a mí, ven a mí, la compasión del Redentor, te dice pobre pecador, admíteme por tu pastor, oye sí, ven a mí, si quieres la felicidad, oye sí, oye sí, si buscas paz, tranquilidad, ven a mí, ven a mí, tus lágrimas enjugaré, tus lágrimas enjugaré, y tus heridas enjugaré, y tus heridas enjugaré, la vida eterna te daré, oye sí, ven a mí.